Hoy dan marchas y contramarchas en el Bailando, una grabación suspendida, aunque dicen que fue un tema operativo, logístico. Llaman la atención que lo hayan suspendido si era logístico y operativo. ¿Por qué no la suspendieron antes? ¿Por qué tan sobre la hora? Digo, si vos tenías una organización donde dijiste... Porque en realidad, si tenés una respuesta, tenés la respuesta que salta a la vista. La técnica más... El martes, no, 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 el martes el programa, aún compitiendo contra un partido, funcionó muy bien. Sí, eso está claro. Entonces, el temor era, o básicamente la idea era, ¿por qué retirarse y poner un grabado que en general no le iba a poder hacer la misma fuerza que hace un programa? ¿Pero te das cuenta en el momento que vas a grabar de eso o te diste cuenta a la mañana? No, evidentemente se deben haber dado cuenta en el transcurso del programa del día, porque en general, cuando hay un partido, lo que se va es a perder. Entonces, si es grabado, si se pierde, es lo mismo. Eso está clarísimo y está perfecto. Pero bueno, lo que hicimos a partir de esto, Marce, es ir al archivo para encontrar esos bailes, a ver si son tan hot estos. Más allá de lo que vos contás, del operativo y logístico, a la hora de pensar si se han ido un poco de mambo con algunas coreos. Y hasta la vez. Bueno. Bueno. ¡Ah, bueno! El viernes hubo una bajada de línea de que había que hacer la más jugada. Entonces nosotros el lunes a la tarde cambiamos algunas cositas. Bueno, fue muy fuerte en su momento. Tan fuerte que cuando queremos pasar las imágenes, ahora tenemos un informe y tenemos que tapar todo. Todo blureado, no se puede mostrar nada. Te lo tenés que imaginar. Claro, vos hacés de cuenta que abajo de esas imágenes esfumadas hay cuerpos de nuevo. Ay, Dios mío. Pero fue muy fuerte. Inclusive llegaron a recibir esas sanciones por aquel desnudo de Cintia Fernández. Dicen que se pagaron 5 millones de pesos de multa. 5 millones de pesos de multa. Impensado pagar esa multa en la tele de hoy, ¿no? Bueno, pero tampoco impensado que pase, porque si pasa, mira. Está bien, pero si pasa, no sé. Pero se paga la multa, se paga o se arregla. Se puede negociar una parte, pero hay una parte que hay que pagar. No, pero es fuerte igual, ¿eh? Bueno, se fueron muy de mambo en su momento. Después bajaron los decibeles, pero al punto de ir casi en camisón. Esta chica del otro día, la tal Lescano, la de Aga Pornis, entonces le dijeron, no, pará, demasiado. Estás muy vestida, querida. Entonces volvieron por más, pero ahora parece que después mucho. Y así entonces comparamos que Baile Hot era lo de antes. Este de Silvina, que era un strip, fue tremendo. Y también me acuerdo que en el momento... Tenemos que tapar todo, querida. Sí, sí, porque era una cosa por acá arriba que pasaban las lenguas de todo. Pasaba todo. No fue tan fuerte. No, pero yo me acuerdo que fue tan fuerte para en ese momento, que igualmente la apuesta erótica, si querés, era más fuerte en el programa, incluso causó sensación de decir, hey, no, pará, hasta acá. Y hubo una bajada de línea después de eso. Yo escucho erótica de tu boca y realmente pienso que estás narrando la Antártida, un misterio, el triángulo de las Bermudas. Los pingüinos llegan a las playas eróticas. Porque aparte de hoy te viniste tipo Dolores Barreiro, te quiero decir que te falta un poco. Este enganchero es todo, te encanto, te encanto. Sí, tipo Dolores Barreiro, está como casual, viene de Zona Norte, una camperita de jean, con cuero, baby, el barrio privado. Me encanta que me halagues. ¿Cómo? Me encanta que me halagues. Pero no es un halago, para nada. Tienes que encontrar tu estética todavía. Llevas siete meses buscándola en este programa y no la encontraste. No te halago. ¿De qué halago me habla? ¿Ocho? No, 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 no. A ver, vimos el informe de Baile Hot era lo de antes y debatimos con una invitada. El último viernes arrancó el reggaetón romántico en la pista más famosa y la temperatura de las performances fue subiendo. Ayer se suspendió la grabación del bailando y se rumorea que una de las razones fue por el alto voltaje de los bailes. Pero esto no es nuevo en el programa de Marcelo, ya que a lo largo de la historia del certamen hubo varios casos de coreografías hot. En el año 2008, Pampita tuvo una performance muy caliente en el caño. ¡Vamos, Nico! Hubo que esperar hasta el año 2009 para que Nazarena Vélez volviese a quemar la pantalla. ¡My life! ¡Qué bueno! Belén Francese, al año siguiente, subía la temperatura de la pista. Ese mismo año, evaluaron sancionar al programa por la performance de Silvina Escudero. Virginia Gallardo, en el año 2011, fue bañada con leche y despertó mucha polémica. ¡No, no, no, no! ¡Córrate! ¡Córrate de ahí! ¡Perdón, perdón que me crucé! ¡Me compré un HD! En el año 2012, Ada Belguerrero también corre los límites. ¡Bueno! Lo mismo que Cintia Fernández y Larisa Riquelme. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es evidente que Bailes Hot eran los de antes. ¿De qué nos asustamos? Era lo de antes, claro. ¿De qué nos asustamos? Tenemos con nosotros a la señora Andrea Guidón. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo estás? Sí, vengo de grabar una publicidad y entonces estoy como Fabián Sigona acá, María Fadiga. Evita, Evita. Estás Evita, total. Estoy total, viste, me hizo un modelete y antes me hizo otros dos caninas. Me preparaste así para venir acá, no seas así. No, 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 la verdad es que no, te lo juro. No, pero muchas gracias por eso. Tanto, tanto no, por favor. André, ¿y vos que pasaste por ese Bailando en su época más hot, que como veíamos eran anteriores, ¿no? Realmente eran mucho más hot. ¿Crees que ahora está suave o esto que vimos estos días era fuerte igual? Esto es un adelanto de lo que se viene, porque para mí nunca se hizo un reggaetón tan hot. ¿Como este? No, jamás. ¿Como este? No, nunca empezaron. ¿Viste las imágenes que estábamos viendo, Andrea? Pero lo sé, eran striptease. Era en otro ritmo, no en el reggaetón. El reggaetón era como acá. El perreíto, ¿no? El perreíto, pero no llegaba al beso, no llegaba el manoseo tan obvio. Así que imagínate que esto es una... Yo creo que esto está preparándose la pantalla, nada más. Pero viste que hubo como una marcha y contramarcha, porque primero estaban como muy tapados, después los largaron, como que les saltaron la soga y ahora medio que... Para mí hay una consigna que hay que romperse la boca y marcar una cosa muy sexual. Pero tiene que ver, me parece, que con una tendencia de determinados ritmos en el estilo de Despacito y otros más, Felice de los Cuatro, donde hay una carga sexual importante y hoy el reggaetón no es el perreo nada más. Es un refriegue en general que tiene como una connotación más sexual que sensual. La parte donde hacíamos los striptease era una cosa mucho más sensual, cargada con sexo, pero no era tan, en el reggaetón, tan obvio el beso, el manoseo. Pero también pedían más, ¿te acordás? Ahí tenemos a vos. Siempre. Aparte no sabían qué ritmo traer. Ahí tenemos a vos muy heavy, ¿eh? ¿Con quién estabas ahí? Ahí estaba con Emanuel González, claro. Esto era el striptease. Tienen que estar totalmente... Claro, pero en este ritmo se sabía. Ay, 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 Corpiño, todo. En ese momento se sabía. Dale que va. Claro. ¡Viva la patria! Te habías olvidado de... Por favor. No, no, a mí no me tocó hacer una cosa así. Bueno, bueno, pero mirá, yo quiero decir algo. Cuando uno está en el certamen, uno quiere zafar y quiere pasar. Y si escuchás decir, van a valorar la parte del beso, de la... O mete 20 besos. Mete lo que sea. No, pero tampoco se haga... Ustedes se calientan y ustedes también lo disfrutan. Y hay muchos también resentidos que hablan mal del bailando porque no lo convocan. O sea, antes... ¿De quién habla, Vivi? Todos quieren ir al bailando. Es el que viene al bailando. Según, pero atención... Todos quieren ir al bailando. Estás proyectando, estás proyectando, estás proyectando. No te proyectes. No me callo muy bien tampoco lo que le dijiste de Pampita. Bueno, modesto y aparte... ¿Qué dijo de Pampita? Bueno, hace 20 años. Bueno, pero igual. Una cosita. Que me quedo en blanco, está bien. Que yo estaba viendo y antes era tremendo. Sí. Hoy en día, esto es dibujito animado, nada que ver, no es tan fuerte. Es un cómic. Es un cómic. Bueno, pero lo que ha cambiado también es el público y la sociedad. ¿O no? Totalmente. Yo en ningún momento estoy hablando mal, al contrario. Estoy diciendo que todavía no se viene lo más fuerte. No, pero... ¿Y cómo tú puedes ver que se viene algo más fuerte que esto? Capaz que no. Sí, se viene, pero está buenísimo y me parece que está bien que se venga, porque me parece que hoy consume, eso se vende. En los jóvenes hay una parte donde ya el tocarte y el hacer que te toco no va más. Te tengo que tocar y de verdad sentir que estoy gozando, que estoy teniendo una relación. Bueno, prácticamente lo simulan, ¿no? Sí, pero es medio berreta también, digo. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué sí? Porque yo mirándolo, me pasa que mirarlo del otro lado... ¿Vos querés estar adentro, Cristiano? Escucha, podemos ir a bailar, Carlita, a ese ritmo, ¿no? No, pero me pasa que digo, es todo muy fingido. Los otros días cuando pasó Muscari, que lo hablamos de ayer, déjense joder, no puede vender eso. Pero Muscari, la mía, la cola Noelia Marzol, básicamente. Sí, pero muy berreta, o sea, no hay pasión, no hay... Como si yo agarra una niña y... No, 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 yo no comparto eso, primero porque son actores y él sabe el papel que está haciendo. Pero acá están bailando. Pero está actuando, además, de bailar. Bueno, actúa muy mal, entonces. Y está siendo de un heterosexual que se... Que le gusta a la mujer que tiene enfrente y que la desea. Pero todo tiene que ir por la venta, Andrea. A ver, a ver, a ver, un minuto, un minuto. Perdón, eh... Andrea, chico, chico. Andrea, chico, chico. Andrea, chico, chico, Andrea. La conozco. ¿Vos la viste bailar a ella? No, el chico está como loco, usted le mata al chico. No, mucho gusto. Está fascinado. Sí, era linda pareja. ¿Podrías haber parado a darle un beso? No, no, para, estoy atado. Yo te desato, no se atuento. Se le achinan los ojos, viste, se pone así. Se pone chino y brillito, brillito. Es un oso atado. No, no, no. Es un oso atado. A ver, hay una cosa que... Mirá, mirá, se desnuda para vos, mirá. Hay una cosa que no entiendo. Bueno, bueno, chicos, por favor, no estás actuando ahora, ¿no? No, no, no. No estás actuando, ¿vos creíste que era verdad esto? ¿Cómo? Digo, viste que estábamos acá con una sensación. No. Bueno, después te cuento. Estaba obvinando otro canal. ¡Opa! ¡Opa! Para, para, perdón, disculpa. De parte del Chavo sí creí que era verdad. ¡Epa! ¡Caballero, no me pedis isto! Te pido disculpas, no han expuesto de pie porque no... ¡No, por favor! ¡Ay, le pido disculpas! ¿Nunca nos pediste disculpas? ¡No te pido disculpas! ¡Dios, chico! ¡El Chavo está caliente! ¡Eh, oiga! Bueno, 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 bueno. Yo dije, disculpas. ¿Lo podemos dejar preguntar al compañerito Chavo? Se supone que con el paso del tiempo debería haber una mayor apertura. Digo, debería haber una... escenas más jugadas que las que hay ahora digamos, me resulta extraño, digo, ustedes por ahí me pueden explicar, yo no soy un especialista en esto, ¿por qué las escenas serán más jugadas antes que ahora si debería ser al revés? Es un approach esto, esto es algo Vos insistís que esto va a crecer Pero por supuesto, a ver tiene que haber un increyente, tiene que haber un increyente porque si no cuando viene un ritmo mucho más cargado como, a ver ayúdenme en cuáles son los ritmos que hay No, lo que pasa es que el caño se sacó En realidad hay una puerta a salir de eso y apuntar más a la familia No quiero escucharte más hablar de la familia Aparte, ¿qué es la familia? No hay nada más lindo, mi vida es mi familia ¿Pero qué es la familia? Mi mamá, mi papá, mi hijo, mi marido Pero vos vamos a hablar de una familia que le fuera una familia ideal y eso está roto, y las estadísticas lo comprueban hace 70 años, por lo cual si Showmatch está buscando hablarle algo que está roto hace 70 años, se equivoca Hay muchas familias frente al televisor Hay mucha gente que se ama a pesar de que vos quieras que se odien francotonta Pero más del 50% de la población argentina son familias o, digamos o fusionadas o divorciadas Enzambladas Bueno, también son familias, ¿por qué no? Bueno Pero hay que decir una cosa Si bien han cambiado los tiempos lo que también han cambiado es la tele Esta tele ya hoy por una cuestión de regulación, de multas y hasta de todo lo que tiene que ver con la cosificación de la mujer el ni una menos sino una cuestión de cuidados estéticos y formales Tampoco se permite ir tan a fondo, ¿entendés? Entonces yo no sé si esto va a ir o vimos el tope Vos decís que esto va a seguir Y también va a llegar con el buen gusto Yo creo que va a seguir pero además hay algo que es importante y hoy estábamos acá hablando un poquitito de eso de que también las participantes que antes había también había yo hoy estoy en el tango pero hice teatro de revista y en ese momento estaba en teatro de revista por lo cual mostrar mi cuerpo era como algo más natural también había muchas chicas porque había muchas revistas entonces había como otra exhibición del cuerpo mucho más natural que hoy y tal vez Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Yo lo que veo por ejemplo y esto lo digo con que yo participé también no sé bailar nada y lo que me salió me salió Cuando uno ve dos cuerpos entrelazándose de dos personas que saben bailar la imagen es una Ahora, cuando uno ve dos cuerpos de dos personas que no saben bailar y me incluyo dentro de ese contexto la imagen es otra más grosera Estoy de acuerdo con vos La bailarina tiene una sensualidad en el moverse que obviamente una persona que no baila no la tiene Pero ¿y cómo se puede por ejemplo eso hacerlo dentro de un marco que no sea familiar pero que sea más estéticamente bello? Porque tiene que ser sensual vos no tenés que ir al choque de lo sexual no es necesario antes se iba al choque de lo sexual y hoy tal vez me parece que la postura es mostrar menos y seducir más Bueno, hay una cuestión Creo que es una línea me parece a mí de afuera de cualquier manera el otro día había Nancy Pasos y ella es una mujer que no baila para nada y de verdad es que me gustó lo que hizo porque frente a su poca movilidad de danza generó ¿Qué te rígur? ¿Qué pasó esa risa diabólica? ¿Por qué te rígur? Bueno, pero lo sentí frente a su poca movilidad o sea era un paquete y hierba Sí pero hay que moverlo hay que moverlo y que quede lindo y yo la vi linda digamos estaba linda hermosa estaba linda ella se sintió sensual ella se sintió sensual esto esto la hizo sentirse gata si no sos bailarina comerte el personaje está bueno para hacer esa para hacer la coreografía pero es más difícil porque a lo mejor la bailarina está acostumbrada a estar más en bolas y a seducir desde ya la mina común como yo no estoy tan acostumbrada tiene que pasar muchas más barreras sí claro pero tenés que pasarla y es más difícil mucho más difícil porque no tenés herramientas el baile lo que te da son herramientas en el momento de moverte los viste reggaetón que pasaron los estuviste viendo un poco cuáles te gustaron y cuáles no y el real como real Fedeval y Laurita fueron los más reales porque tienen como Silvina Luna te gustó Silvina Luna sí lo que pasa bueno no parece claro no no me gusta está buscando las palabras no ella yo creo que tiene un tema con su cuerpo que está trabajando y que me parece que eso a veces hace que en las dadas vueltas a vos te baja hay algo que estás preocupado siempre que uno no está en su se tiene que cuidar uno si sabe que hay algo que del cuerpo que no le queda bien se lo tiene que tapar pero a qué parte te referís porque ella te referís a su cola ella dijo está chocha con la cola que la muestra que está contenta estuvo al borde de la muerte más de una ocasión vamos a recordar eso también porque hoy lo olvidamos pero tiene un juicio estuvo al borde de la muerte muchas veces muy internada capaz que Andrea se refiere a eso también ve que está con un mini yo no se le ve toda la cola si no se hubiera tapado pero por eso es que lo tenía como con cierta lo mostraba con culpa yo capaz que me pondría incómoda tal vez es una proyección mía igual tiene razón lo que dice porque digo a ver qué va a salir a decir o sea esa cola no se la puede sacar ya la tiene de por vida qué va a salir a decir me siento mal con mi cola tiene que vender que se siente feliz y poder mostrarla de esa manera por ahí se está sintiendo más feliz con su cola sí está bien ojo eso está buenísimo tal vez a ver uno tiene el prejuicio de que yo me la taparía o qué sé yo porque además yo compartí con ella en un programa de donde estábamos en Maya Celebrity Flash y ella digamos se la veía incómoda muy incómoda se la veía y es difícil cuando uno se siente incómodo con su cuerpo que no le gusta mostrarlo y el vestuario que te dan es algo que no bueno pasó con Melina Lescano viste que perfecto cómo viste la corio de ella si me mostrás algo no que bailó con un remerón largo y que Pampita le dijo que le parecía una falta de respeto a su sueño que estuvo brava y después ella contó porque se puso a llorar que tenía un rollo con su cuerpo bueno yo creo que el tema de eso ya es una cosa personal esto es un tema personal pero que también es respetable ahí la tenés a Lescano mirá ahora va para Mimi que quiere meter una pregunta yo creo que de cualquier manera para yo hacer un reggaetón no tengo que estar en tanga y corpiño no hace falta no hace falta se le ve la actitud y con eso yo me quedo no me importa lo que tenga puesto pero también hubo una bajada al jurado sí, aparte de esto bueno, después Silvina Luna reconoció que les habían pedido que se pongan más hot ¿qué pasa Mimi? no, no, no que iba a decir que yo siento que Silvina Luna hoy en día se acepta como es porque tú sabes bueno, tú tú viste en el bailando si a ti con el vestuario algo no te baile que te incómodo y yo que tuve recién yo pude cambiarlo y ella en todos los ritmos que hemos visto siempre lo que más muestra es la cola o sea que desde algún punto ella se siente cómoda mostrándola obviamente al tenerla tan grande por ahí en el baile que es de reggaetón se vio vulgar ¿entiendes? se ve vulgar yata sin 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 desastre sexo casi la pista y no se veía tan vulgar porque no tiene ese pedazo tan gigante que tiene no pero por qué tiene esta técnica porque eso bueno pero de cualquier manera voy a decir esto la producción la cuida porque no le muestra el director no va al plano ya no viene más en las cámaras hasta acá no viene la cola colera la ginecológica no viene más las cámaras ginecológicas la vamos a cámara pasión de sábado sí esa esa no se hace más no se hace más pero de verdad no se hace más esa toma no se hace más porque además obviamente fueron no se hace más fueron había que montarla en la coreo porque una cosa es la la pollerita cortada pero una cola linda mostrada pero una cosa es cortar la pollerita que es el acto del macho que interviene en el cuerpo de la mujer activamente y corta la pollerita y otra cosa es ver dos desnudos hay diferencia hay diferencia y una diferencia pero enorme entre una situación y la otra tampoco tampoco el macho tampoco el macho agarraba a la mujer la ataba así y le cortaba la pollerita la mujer también decía ay corte 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 mijito bueno hubieron chicas que no acá o se va y no me voy yo no te lo voy yo ¿por qué no? pero es que es mentira no lo veías por favor Cristian no entres ahí no entres ahí Cristian por favor pero chicos esto es democracia digo yo lo veía desde ese lado desde mi casa yo decía el loco iba y cortaba y la chica se dejaba cortar digo no hay una acusación contra que la democracia te excluye a partir de este momento que me excluya estoy afuera estoy afuera pero no vas a poder votar y tu discurso te vamos a matar cartas el discurso de ustedes tampoco me tiene que convencer envolverme y decir ah sí no nos importa que convencerte pero qué pasa con Andrea hoy me doy cuenta que los participantes tienen con Marcelo una relación más directa nosotros antes teníamos mucho más respeto por Marcelo vos decís sí no me tenía miedo no pero digamos le teníamos como más respeto hoy le decís Marcelo me sacás una foto y vos decís cómo le va a pedir a Marcelo que le saque una foto y hoy veo que el participante tiene una actitud más de igual a igual y eso también es que Marcelo permite ¿cuánto bailando hiciste vos? hice 2009, 2010 un reemplazo y no hice más nada que ver lo que dijiste Marcelo tiene una línea que no deja que nadie la cruza no ya lo sé pero hoy existe hay chicas que le dieron una foto no pero es verdad es verdad esa línea que Marcelo no deja que cruce la sentimos todos él sabe él sabe el nivel del baile cada uno de nosotros porque si no sería imposible llevar adelante ese tiempo ese mono de zoológico y todo lo que pasa he visto a Marcelo decirle pero ¿qué me pedís a mí? ¿qué te crees que yo tengo alineada? se entiende y sigue existiendo pero sigue existiendo más allá de que bueno parezca que es más franco y demás pero hay común André gracias por venir por analizar estos bailes en octubre arranco con Hugo El Carril en Raíz y Tango en Teatro Bastas siempre con el tango a full a full con el tango y mi gira y mi tango a mu le aplaudimos a André Guido Aurea ¡Gracias!